Bueno, y vamos a más información porque ayer hubo sesión de ayuntamiento y con mucha pena, déjeme decirle pena ajena, le comento que un nuevo zafarrancho fue protagonizado el día de ayer por la tarde por los integrantes e integrantes del ayuntamiento. Estamos hablando de todos los que participan en este máximo órgano de gobierno. Qué tristeza lo que está pasando porque mire, durante esta sesión ordinaria pública celebrada en el Salón de Cabildo Benito Juárez, bueno, pues la cita fue a las cinco de la tarde. Todos llegaron puntual y no hubo saludos como en otras ocasiones. El presidente Carlos García Villaseñor ocupó su lugar y evitó cruzar miradas con el secretario Rogelio Santoyo Guevara. Se inició con la lectura del primer punto del orden del día, que es la lista de asistencia y declaración del quórum legal. Y no hubo más, porque el presidente tomó la palabra porque dijo iba a hacer algunas precisiones. Leyó un documento que hacía referencia a varios artículos de la ley orgánica municipal y también del reglamento interno, indicando que en reiteradas ocasiones la convocatoria para la sesión no era pues legal, acusando al secretario de ayuntamiento de manipular el contenido. La semana pasada le pude bien enviarle al secretario del ayuntamiento un oficio en donde le estoy solicitando una reunión el día de ayer a las once y media de la mañana para que me presente los puntos para integrarlos a la sesión de ayuntamiento. Mismo que el ayuntamiento estaba enterado porque se subió a la agenda del ayuntamiento que hay sesión de ayuntamiento hoy martes, el próximo jueves. Por alguna razón que desconozco, el secretario no se presentó a la reunión para acordar los puntos que se tenían que subir a la orden del día. Motivo por el cual yo tuve que enviar los tres puntos que consideraba que eran importantes. No, 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 que es el punto, de acuerdo a esta orden del día, es el punto número ocho, es el punto número nueve y es el punto número diez. No estando en mi poder ningún otro punto, pues yo no tuve, no tengo a bien ver cómo esta convocatoria, el secretario haciendo uso indebido de sus atribuciones, pues la zona convocatoria con una serie de puntos que no estuvieron consensuados con un servidor. Ese posicionamiento provocó, por supuesto, malestar entre todos los regidores, sobre todo de este grupo opositor conformado por los cuatro regidores del PAN, la regidora independiente y tres regidores de Morena, quienes de inmediato reaccionaron pidiendo el uso de la voz para descalificar lo que el presidente había comentado en su exposición, acusándolo de violentar las disposiciones legales. Fue la regidora independiente María de la Luz Ibarra Valdenegro quien inició esta discusión. Sí, usted nos envió un escrito donde nos hacía mención de los que estaban solicitando los puntos a tratar en la orden del día para poder plasmarlos, el cual yo le pregunté que si me fundamentaba donde estaba, donde a usted le pertenece decir qué puntos y qué no puntos se pueden subir a la orden del día, el cual yo le hice mención que yo cumplo con las 48 horas que marca la ley. También le recuerdo, o le hago de su conocimiento, que los escritos que se nos hicieron llegar estaban mal fundamentados, ya que usted invocó el artículo 44 del reglamento interior, que era el anterior, el anterior reglamento, no el actual, porque ahorita estaba, acaba de mencionar el correcto fundamento. Exacto, el correcto. Sí, pero los oficios que nos envió están mal fundamentados. Luego, luego se sumaron, por supuesto, a esta discusión los regidores de Acción Nacional, Rolando Monroy Galpán, luego la morenista Ruth Granado Sarbizu, la panista Erika Maribel López Gutiérrez, también el panista Manuel Eduardo Álvarez Lozano, el morenista Juan Arturo, Juan Arturo Hinojosa Baldovino, y también el propio secretario de Ayuntamiento, Rogelio Santoyo, bueno, pues para poner su posicionamiento y decir que el presidente municipal estaba mal en su exposición.